Tecron es una fórmula de varios componentes optimizados para evitar la formación de depósitos y para la remoción de estos cuando se han formado en áreas críticas del motor. Esto sucede a nivel molecular, de manera que Tecron trabaja molécula por molécula para rodear los precursores, para el caso de superficies claves de metal, para recubrirlas y protegerlas, y en caso de que hayan quedado depósitos, debido al uso de gasolina de baja calidad, para remover y retirar estos depósitos, todo lo anterior sin causar daños en las áreas críticas de su motor. La diferencia entre otras gasolinas y nuestra gasolina con Tecron es que nuestra tecnología está formulada para mantener limpio el sistema de admisión, pero una vez llega a la cámara de combustión, pueden contribuir a que se creen depósitos en ella. Con la formulación única de Tecron minimizamos los depósitos perjudiciales en la cámara de combustión. Tecron concentrado en su versión en botella. Verdaderamente funciona para remover y reducir los depósitos perjudiciales en la cámara de combustión. Al prevenir la formación y al remover los depósitos en el sistema de admisión y en la cámara de combustión en partes críticas del motor, es posible mantener el funcionamiento del vehículo tal como fue diseñado.